Continuamos comentando sin miedo, esto es Luna TV, canal 53, el canal de los campeones. Iniciamos inmediatamente con las informaciones que la gente nos ha enviado a nuestra plataforma de comunicación. Hoy a una cabaña de esta ciudad penetraron unos individuos, se hospedaron la cabaña y se llevaron televisores, se llevaron de todo de ahí dentro. Unos individuos que andaban en esta jipeta que vamos a presentar a continuación en una cabaña de la ciudad de Santiago. Presentamos las imágenes, Carlito. Gracias. 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 de joven a que acompañaba a otro ultimado en un picapollo de San Francisco de Macorís le está pidiendo a la Policía Nacional aclarar la situación ella nos mandó estas imágenes nosotros la compartimos con ustedes a ver qué te dice tu hijo que él estaba ahí no él está en shock todavía está asustado completamente no porque lo citaron porque él estaba ahí porque él simplemente estaba ahí en el momento no ni te sé decir entonces yo lo que quiero que todo se aclare rápido que todo se aclare rápido porque todo el mundo cae franquilo que franquilo que franquilo que franquilo que franquilo y no yo estoy aquí dando la cara como madre responsable ¿quién es franquilo que franquilo? franquilo es mi hijo entonces nada yo le pido a justicia y ¿por qué menciona tú? ¿por qué lo menciona tú? ¿por qué lo menciona tú? Porque el niño mío, el niño mío, fue que peleó con uno de los que andaba con el muerto que son todos del barrio el muchacho estaba embriagado o sea embriaguez y fue, se forzaron, pelearon, no sé lo que tengo hasta el momento entonces ya de ahí todo y que pasó muy rápido y el muchacho cogió el matador cogió el pléito para eso El matador no lo conoce como nadie. Ni la parte de lo de los muertos, del muerto, ni la parte de lo que se conoce. O sea, tu hijo había peleado con el muerto. No, con el muerto no, porque eran amigos. Con el amigo del muerto. Eso es lo que dice esta madre en este caso de un joven que fue acribillado en un picapollo de San Francisco de Macorís. El otro está vivo y ella aclara la situación. Nos enviaron estas imágenes y las decidimos compartir. A nombre de Cotpuñal Licey en la Plaza Bretón Comercial en Licey al Medio Cooperativa de Servicio Múltiple Cotpuñal. Qué bueno que llegó Cotpuñal a Licey al Medio. Zeus Apartahotel, el más grande, el más completo complejo de cabañas en la República Dominicana. Zeus Apartahotel. Seguimos con este contenido en el día de hoy. La comunidad de La Vega, Altos de Atico, están reclamando la reparación de sus caminos vecinales. Pero es que eso da pena. Eso da vergüenza en las condiciones que están este camino vecinal de Altos de Atico en La Vega. Presentemos las imágenes que nos envían en el día de hoy. Ellos bloqueando el tránsito en el área. ¡Ambados! ¡Bien! ¡Ambados! ¡Bien! No es una exigencia que estamos haciendo a las autoridades competentes, al asfaltado de nuestras calles, del sector de Atico. El ato de Atico aquí queremos todos los sectores que componen el Atico, asfalto. Ya las calles están hechas, los contenidos están hechos. En deterioro total y progresivo queremos asfalto. Hay hoyos que se han caído la persona. Sí, muchos accidentes, accidentes de gravedad, incluso muerte. Le pedimos a Kelvin Cruz, porque aquí hay que poner nombre y apellido. Kelvin Cruz es el que está al frente del asfaltado de La Vega. El Residencial Amagali y Fundación Panal están medidos. Estamos en el plan de asfaltado. Entonces necesitamos que vengan a cumplirlo. Porque no tenemos que esperar que terminen los contenidos de un pacto. A los que terminan esos contenidos, que vengan a asfaltarnos. Miren, miren la situación, miren esos hoyos, miren, 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 ahí han caído cuatro personas los últimos cinco días. Entonces la calle está totalmente deteriorada. Necesitamos que el ingeniero Junior Tavera y que Kelvin Cruz vengan con urgencia a faltarnos aquí. Atención, Kelvin Cruz en La Vega. Este es el llamado que hacen estos moradores de Alto Deatico en La Vega. Usted que está manejando el asfalto allá, lleve el asfalto a esa gente que también quiere asfalto. Vamos a presentar las imágenes de lo que sucedió en la UAS en San Francisco de Macorís. Full de agua. Me envían las imágenes, las compartimos en el día de hoy. La UAS en San Francisco de Macorís. Así como criticamos al gobierno, tenemos que aplaudirlo, no felicitarlo, aplaudirlo y motivarlo a que sigan haciendo este tipo de trabajo, como es el caso del proyecto de Manzanillo, donde se están sembrando más de 16 mil tareas de maíz y unas 10 mil tareas de otros rubros. Tenemos que prepararnos para lo que pueda suceder. Hay que sembrar el maíz, hay que sembrar plátano, hay que sembrar yuca, hay que sembrar varios rubros. Y algunos productos de ciclo corto también, pero no solamente Manzanillo. Hay que hacerlo donde quiera que haya terreno, que el Estado Dominicano pueda hacer esto y haya tierra que esté perdida. Poner el campesino a trabajar la tierra y a producir y nosotros tratar de ser lo más autosuficiente posible. Vamos a ver estas imágenes que nos envían de este sembradío de unas 16 mil tareas de maíz y unas 10 mil de otros rubros en esta zona de Manzanillo. Presentamos las imágenes. Miren muchachones, miren muchachones. Toda esta tierra para acá, para los verdes, que estaba haciendo nada ahí, el proyecto de la cruz, para acá. Toda esa tierra, vean, el gobierno la está preparando para sembrarla. Miren cómo va eso, ya vean. Toda esa tierra la van a sembrar desde el toro. Vean los traidores ahí, ya metido. Vean, ya ustedes saben. Toda esa tierra, ya le están metiendo agua, vean. Ya ustedes saben. Miren, miren, miren. Vean. Todo eso estaba ahí que parecía un monte. Ya se está sembrado de maíz. Todo eso está sembrado de maíz, ya. Vean, todo eso está sembrado de maíz. Vean. Ya ustedes saben. Miren. Ha fajado el gobierno, sembrado. Así es que se trabaja. Vamos a aprovechar el terreno, apoyar la agricultura y el Estado tiene terreno porque también comienza a sembrarlo. Vámonos con lo que dice Leónel Fernández. Va a circular menos dinero. Va a aumentar el desempleo en la República Dominicana. Fueron los pronósticos del expresidente de la República, Leónel Fernández, y presidente del Partido Fuerza del Pueblo presentamos las declaraciones. El Banco Central está subiendo la tasa de interés y le están quitando liquidez a la economía. Al subir la tasa de interés se está encareciendo el valor del dinero. Si yo iba a tomar un préstamo y el préstamo era 1% de interés o 2%, pero ahora va a ser 7, 8, 12, 13%, no estoy estimulado a tomar ese préstamo porque me sale más caro. El propósito es que circule menos dinero. Si circula menos dinero, ¿qué va a pasar? Que la economía se va a estancar en el crecimiento y va a subir el desempleo. Habrá menos consumo, habrá menos gente comprando. Por tanto, habrá menos remesas, habrá menos turistas y habrá menos zonas francas. Ese es el futuro que vamos a ver como resultado de revertir la política de expansión hacia una política de restricción monetaria. Preséntale un plan al gobierno y nos permita que el Estado colapse según lo que usted está presentando. Señores, nos vamos en el día de hoy. Gracias por seguirnos a través de Luna TV, Canal 53, el canal de los campeones. La invitación es para que mañana nos sigan de 11 a 12 del mediodía a través de los 106.9. En breve viene Charito, lo dice el pueblo. Nos vemos mañana, llévatelo. Chau! Gracias.